Sigue así, sigue así Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Sigue así, sigue así Así, sigue así Hello, guapa Hoy tú eres mi gata Si te beso abajo deja un mapa Llevo Superman sin capa Sigue así, sigue así Así, 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 todo lo que me digas Así, así, sigue así Así como, todo lo que me pongas en banda, déjamelo como Quiero probar de ese solo homo Superman llegó tu plomo, tú solo accionas Pa' que veas como me apasiona el campeón pa' la campeona Yo quiero tu trofeo, tú quieres comerte esta dona De tu banquete la anfitriona Yo soy tu reina y no necesito la corona Déjame ver cómo tú haces bien la sentadilla Si prefieres te arrodillar Quiero ser el tiburón que te lleve pa' la orilla De mi pantalón, róllame la orilla Muéstrame ese bote, 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 bote Pero no te me agote, bote, 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 bote Quiero ver ese rebote, bote, 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 bote He comprado casi todo, pero me faltas el hotel Sigue así, sigue así, 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 así Todo lo que me digas hoy Aquí no hay otra como yo Tú estás rico